MEGANOTICIAS MUNDO y a esta hora probablemente vamos a tener resultados ya el día de mañana en un programa especial que vamos a tener aquí en nuestro canal. Así que desde ya entramos en modo Estados Unidos. Y rápidamente nos vamos hasta la nación norteamericana. Ya estamos viendo ahí en pantalla a Andrea Aristegui, que se encuentra en la ciudad de Filadelfia, en un estado clave como lo es Pensilvania, mientras que Natalia Kennard está en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, sintiendo el ambiente de estas últimas horas de esta importante y trascendental contienda electoral. Y comenzamos con Andrea Aristegui, que además está muy cerquita, entiendo yo, del último acto o uno de los últimos que va a tener Cámara Harris en esta carrera. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Exactamente, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes todavía por acá, que son dos horas menos, pero ya empieza a caer la luz, a bajar la luz, pero cada vez más se siente el ambiente de quienes llegan hasta el Parque Benjamin Franklin, aquí en Filadelfia, donde se espera la llegada de Cámara Harris para su último acto de campaña aquí en Pensilvania. Y ha estado todo el día en distintos rallies a lo largo de este estado, que es muy importante y lo vamos a reiterar permanentemente para que ella o Donald Trump se queden con la presidencia de Estados Unidos. Ustedes pueden ver aquí la larga fila de personas, algunas llevan varias horas esperando a que abran las puertas de esta explanada que hay justo frente al Museo de Arte de Filadelfia, muy conocido por ser el lugar de la escena icónica de Rocky, de las famosas escaleras de Rocky Balboa. Y es allí al fondo donde se ha montado un escenario y donde va a estar Kamala Harris en este mitin de cierre de campaña. Pero no es lo único, porque no solamente un acto político, sino que también un concierto. Y ya está absolutamente confirmado que una de las estrellas invitadas, protagonistas de esta noche va a ser Lady Gaga. Se ha hablado también que podría estar Ricky Martin y otros artistas, y también la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey. La pregunta, Pablo Cuellar, es si este despliegue y este apoyo que ha logrado de manera muy masiva Kamala Harris de parte del mundo artístico estadounidense, va a ser suficiente para conseguir los votos que necesita aquí en Pensilvania y también en los otros estados clave. Esa es una pregunta cuando hemos visto las encuestas, hemos visto lo reñido que está, y hemos visto especialmente que aquí en Pensilvania puede pasar cualquier cosa. Hoy, en los actos que estuvo realizando ella en Pensilvania, estuvo muy concentrada en algunas zonas que son de voto mayoría latina. en Reading, en Allentown, y eso va a ser también uno de los temas relevantes a la hora de hacer el análisis de los resultados. Y por eso, Pablo, el guiño que hacen con Ricky Martin, si es que se confirma que él va a estar aquí, nosotros escuchamos algo de música de él, no sabemos si eso es una señal de que efectivamente va a estar sobre el escenario, pero sería muy importante, especialmente para el electorado puertorriqueño, que sabemos parte de este electorado se ha sentido tan ofendido por las declaraciones que hubo durante un acto de campaña de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York. Exacto, bueno, el título de Costa este fin de semana también en el mismo estado, ahí estuvo Donald Trump, que ha tenido también una serie de frases bastante fuertes en las últimas horas. Él sabe que se está jugando el todo por el todo, pero que también se ha acercado en las encuestas en Estados Unidos. Hace tres semanas, yo diría que Cámara Harris estaba liderando con una cierta holgura, entendiendo el clima polarizado que hay, pero en las últimas horas las encuestas dicen que la diferencia entre ambos es menos de un punto porcentual. Eso ha sido también un factor importante de la cantidad de actos que ha tenido Donald Trump, que prácticamente sin descanso ha estado moviéndose por Estados Unidos. Exactamente, él dice que él ha hecho la mayor cantidad de actos, los más multitudinarios de toda la historia de este país, que su gobierno fue el mejor gobierno en la historia de su país, que él ha sido el mejor presidente en la historia de su país, incluyendo los padres fundadores. Lo decía ayer en el acto en el que estuvimos en Litze, aquí a una hora y media de Pensilvania, perdón, de Filadelfia aquí en Pensilvania. Espérame que a propósito de padres fundadores veo uno por aquí. Vamos a preguntarle brevemente. A founding father? No, no. Just a soldier from the Revolutionary War period, that's all. Dice, claro, le pregunto si un padre fundador, no, me dice, solo un soldado de la época revolucionaria. Pero, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque quiero apoyar a Kamala Harris en su ejecución por la presidencia. Creo que estamos en una cruzada de inmensas. Es realmente una de las elecciones más importantes de nuestra vida. Dice, perdón, que es una de las elecciones más importantes en la historia de este país y que, por supuesto, él viene para apoyarla, apoyar a Kamala Harris en un momento crucial de esta nación. I'm sorry, I didn't get that one part, sorry, but I'm here, again, because I want to keep American democracy alive. ¿Quiere mantener la democracia estadounidense? Sí, claro, él es de por acá, dice, alrededor de este estado que se ha transformado en un estado, sabemos, fundamental en esta elección presidencial y por eso, Pablo, seguimos aquí. Totalmente, se parecía ahí a George Washington, por eso estaba haciendo ahí el tema del padre fundador y en Pensilvania, que sabemos que es donde además se firma la Constitución de Estados Unidos, por eso es históricamente un estado sumamente relevante, pero también para estos comicios, dentro de los estados clave, es el que tiene mayor puntaje, por eso se le ha puesto mucho hincapié. Vamos a volver contigo, Andrea, también, pero queremos seguir conversando con Natacha Kieral, que se encuentra ahí en la capital estadounidense. Natacha, hemos visto que en las últimas horas también se ha vuelto un fervor de preocupación, muchas medidas de seguridad, hemos visto la Casa Blanca, el Capitolio, enrijados, tapiados, porque hay temor, ¿no?, de que pueda haber algún tipo de revuelta con los resultados. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andrea y también Pablo, un gusto estar con ustedes. Claro, acá a cuatro y media de la tarde y acaba de pasar un señor en su auto, justo acá al lado decía Go Trump, que es algo que realmente no pasa mucho acá en Washington, D.C., porque gran parte se inquieta nada más por el Partido Demócrata, pero tú lo decías bien, hay harta preocupación en relación a lo que podrían generar los resultados. Hoy, The New York Times titulaba, la sensación de estas elecciones es ansiedad, emoción, pero también temor, por lo que podría generar, porque sabemos que en estos últimos cuatro años han habido episodios bastante complicados para Estados Unidos, desde la pandemia, desde el asalto al Capitolio, también, por ejemplo, este relés en cuanto a los derechos de las mujeres, el costo de la vida es mucho más alto que antes. Entonces, han sido episodios y momentos bien difíciles para los estadounidenses y por eso se habla de una cierta polarización. Tú lo decías, esto se grafica y se refleja en las medidas de seguridad inéditas que se han tomado acá en Washington, D.C. Hoy día también estaba en la portada de The Washington Post, en donde no solamente se hablaba de un refuerzo de policías, sino que también, por ejemplo, para las personas que tienen que hacer este arduo trabajo de contar los votos, ellos van a tener botones de pánico por si es que algo les sucede. Esto no solamente acá en Washington, D.C., sino que a nivel ya nacional, en donde también van a haber policías en diferentes puntos. Y acá en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca, hay distintos locales que desde el viernes pasado ya empezaron a poner unas tablas de madera y de otros materiales en las fachadas, en las ventanas, porque tienen temor de que pudieran haber ciertas manifestaciones, considerando además las últimas declaraciones de Donald Trump, en donde él tampoco mostró que iba a estar alineado con los resultados, cierto, de la elección presidencial, a pesar de preguntárselo una y otra vez por parte de la prensa estadounidense. Entonces, eso ha generado mucha preocupación y eso se palpita y se siente también por parte de los vecinos con quienes hemos podido conversar. Una de las últimas medidas, por ejemplo, es el cierre del perímetro de la Casa Blanca. Justo a mi espalda está la Casa Blanca, se está instalando este escenario y la infraestructura para la inauguración presidencial, que es en enero, pero se ha puesto toda una reja en el perímetro y también por el otro lado, por Constitution Aid Avenue, quiero decir, también se está empezando ahí a enrejar. Y hoy día hicimos una especie de recorrido, Andrea Pablo, por Washington, D.C. Y estas medidas de seguridad se han tomado también cerca de la Universidad de Howard, en donde mañana va a estar Kamala Harris, ya se han cortado las calles y de hecho en dos horas más el corte de calles acá en Washington, D.C. se va a expandir aún más. Y también fuimos a la oficina y la residencia de los vicepresidentes acá en Estados Unidos, que está aproximadamente a tres kilómetros de acá. Y también muchísima seguridad, desde el sábado nos decían que ya estaban poniendo doble reja, porque temen a este resultado y sigue ahí rondando el fantasma del asalto del Capitolio del año 2021. Hay quienes piensan que eso podría suceder, pero también, y no hay que perder de vista este foco, hay quienes dicen, bueno, si es que llega a ganar Donald Trump, quizás pueda haber celebraciones por parte de los adherentes y eso eventualmente generar desmanes, que también es otra cosa que nos han dicho los vecinos. Algo que, bueno, ha generado también una estrategia por parte de la policía hace ya varias semanas de poder prepararse acá en Washington, D.C. y que va a extenderse incluso hasta finales de enero, cuando sea esta especie de cambio de mando, acá esta inauguración presidencial, en donde asuma el futuro presidente o presidenta de este país. Así que hay harta, harta preocupación y eso yo creo que se grafica y se refleja en esta portada, ¿no?, de The Washington Post, que no hablaba de las campañas de ambos candidatos, sino de estas medidas inéditas que se han tomado acá en la capital estadounidense, Pablo. No, totalmente, y hemos visto además como en estos últimos días incluso se han quemado algunas urnas en Estados Unidos, a diferencia de Chile, está el voto anticipado, que incluso puede ser hasta por correo, hay buzones en las calles y lamentablemente en los estados de Washington y Oregon hay personas que han ido a incendiar la zona, lo que también ha generado bastante preocupación por esos votos que ya se han emitido. Ahora, Natacha, ¿cuál es la opinión de la gente ahí en la capital de la salida de Biden, que fue bastante caótica, y también de la sorpresiva llegada de Kamala Harris, porque ella llegó casi como accidente a estar en la papeleta? Mira, estaba leyendo los medios recién también y hablaban de eso, es un muy buen punto. Comparaban el tiempo de especie de campaña de ambos candidatos, y decían que Donald Trump en noviembre del año 2022 ya había dicho que él quería ser presidente en esta nueva etapa, es decir, él tuvo cerca de 700 días para hacer una especie de campaña. Kamala Harris asume pocos meses antes, ¿cierto?, porque cerca de junio fue cuando Joe Biden se salen de esta carrera presidencial. Kamala Harris ha tenido cerca de 100 días, 107 días para hacer campaña. Y eso, hoy día conversábamos con una vecina, una ciudadana de acá, y me decía que ella recién conoció a Kamala Harris cuando ella asume esta carrera presidencial, es decir, nunca la había escuchado siendo vicepresidenta. Y es algo que varios medios también durante estos últimos 3, 4 años remarcaron varias veces, que realmente el rol de Kamala Harris fue bastante invisible como vicepresidenta en esta administración liderada por Joe Biden. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de las personas con quienes pudimos conversar durante esta jornada. He escuchado cosas maravillosas de Kamala, pero no estoy realmente segura todavía sobre ella. Pienso que ella no tiene historia en elecciones presidenciales del pasado. Quiero decir que, honestamente, no sé si ella existía hasta que ella fuera la asistente de Biden, vicepresidenta. Ahí descubrí que ella existía. Una semana muy interesante. Mis amigas y yo nos unimos al rally de mujeres y marchamos por Kamala. Y tengo que decir que no puedo entender por qué alguien votaría por Trump para presidente, si es un lunático. Supongo que la elección en cualquier lugar es muy importante porque es por los próximos 4 años, supongo, ¿cierto? Entonces, quien sea que esté a cargo del país por los próximos 4 años es algo muy importante. Esta elección es muy importante. Bien, ahora, ¿qué pasa con los candidatos? Ya vimos que Kamala Harris votó, anunció a través de un video en sus redes sociales que ella ya votó. Entiendo que ella tiene la residencia en California todavía, por eso lo hizo por correo. O no sé si se habrá cambiado a Washington DC y después Natacha no va a corroborar ese mismo dato. Pero también está la expectativa con Donald Trump, porque parece, Andrea, que él sí va a votar de manera presencial este día martes. Y entiendo que con su esposa, Melania Trump, ahí en Florida. A ver, ¿cuáles son los últimos pasos que le quedan al expresidente? Sí, te escucho con dificultad, Pablo, porque aquí ya hay batucada. Aquí cada vez llega más gente, hay más ruido. Pero te alcanzé a escuchar lo de la votación de Donald Trump, que lo haría mañana presencialmente en las cercanías de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Recordemos que él está bien alejado de Nueva York, que es su ciudad natal, digamos, donde él crece, donde él hace sus negocios, pero también donde lo declaran un delincuente convicto. Eso no hay que olvidarlo. Fue declarado culpable de 34 delitos de falsificación de registro contable en el caso de Stormy Daniels, en uno de los tantos casos que se ha abierto en contra del ex presidente una vez que dejó la Casa Blanca. Por lo tanto, está algo alejado de Nueva York, de la Torre Trump, pero de todas maneras sigue siendo significativo. En relación a sus actividades, él ha estado concentrado durante esta jornada en los estados pendulares. Estuvo en Carolina del Norte, también aquí en Pensilvania y también va a estar cerrando sus actividades de hoy en Michigan. Y ha tenido palabras bien duras en los últimos días contra Kamala Harris, contra Joe Biden en general, contra las figuras del Partido Demócrata. También ha descalificado a las encuestadoras. Ha hablado en contra de los medios de comunicación en una frase que fue muy polémica. Y también ha vuelto a sembrar la duda respecto a la transparencia del sistema electoral en Estados Unidos y la posibilidad de un fraude. Porque él sigue insistiendo, lo decía ayer en el mítin en el que estuvimos presentes durante la mañana, que la elección de 2020 fue robada por Joe Biden. Vamos a escuchar parte de sus últimas declaraciones. Están luchando muy duro para robar esta maldita cosa. Miren lo que está pasando y miren lo que está pasando en su estado. Todos los días se están hablando de extender los horarios y cosas así. ¿Quién ha oído hablar de esto? Deberíamos tener un día para votar y papeletas de votación. Claro, que uno de los temas que también ahí se ha puesto en duda, ¿no? Si va a reconocer o no los resultados después de lo que ocurra finalmente con este día martes, que probablemente se van a prolongar, porque lo que hemos visto en las últimas encuestas es que está muy peleado en los siete estados clave, que son Pensilvania, que lo estamos viendo ahí, Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin y Michigan. Y ahí estamos viendo el último acto que ha ocurrido hace algunas horas en Carolina del Norte, donde el exmandatario estuvo ahí presenciando junto a varias importantes figuras de su partido, pero también de su círculo más cercano. En los últimos días no habíamos visto mucho a la familia Trump involucrada. Melania, por ejemplo, ha estado solamente en dos eventos en toda esta contienda electoral. Y en el día de hoy, lo vamos a ver ahí en breves segundos, estuvo su hijo, Donald Trump Jr., que también es un personaje relevante dentro de la vida del magnate, no solamente en el ámbito político, sino también empresarial. Él también dirige parte de la organización Trump. Ahí está el momento cuando sube Donald Trump Jr., que tampoco lo habíamos visto, Andrea, en estas últimas semanas a la familia tan involucrada. Exactamente, a diferencia de lo que ocurrió en la primera campaña presidencial del año 2016, en esta oportunidad han estado muy ausentes. Y además, tú mencionabas a Melania, y déjame hacer un punto que ha sido también relevante en las últimas semanas, a propósito de un tema en el que Donald Trump se ha visto complicado para definirse. Me refiero al tema de los derechos de los reproductivos y el tema directamente del aborto, porque si bien sabemos que el Partido Republicano ideológicamente tiene una postura más conservadora, en su historia de vida Donald Trump no lo ha sido. Y él, entonces, ha sido presionado por, obviamente, su campaña a tener una posición clara en contra del aborto. Pero él, cada vez que le han preguntado, no ha sabido responder muy bien al respecto. Y pasó algo con Melania, que ella sacó hace poco un libro, y ella, a diferencia de Donald Trump y lo que dice toda su campaña, ha dicho que ella está a favor de los derechos de las mujeres, y se refirió entonces a la posibilidad de apoyar los derechos de aborto de la mujer. Así que quizás por eso también no ha estado tan presente en esta campaña presidencial, porque claramente ahí marcó un punto de diferencia con la posición que ha tenido el comando de Donald Trump, y en particular su vicepresidente, J.D. Vance, que es muy, muy conservador en este aspecto. Sí, claro, bueno, y ahí hay dos posturas. Algunos dicen que, derechamente, esa frase de decir que ella está a favor del aborto, muestra el quiebre que hay entre ambos. De hecho, hay algunos que auspician de que ella no se va a vivir a la Casa Blanca sin una toma de ganas de la elección, y otros dicen que también fue una decisión pensada para mostrar que ella también está abierta, o que su círculo cercano también está abierta a esa posición. Es decir, también fue una jugada probablemente estratégica para encantar el voto más de centro o más hacia la izquierda. Sí, y un voto femenino. Hoy día pasó algo importante, Pablo, a considerar en el análisis que tiene que ver con un sondeo que muestra que en Iowa, que es un estado tradicionalmente republicano, Donald Trump estaría perdiendo con Kamala Harris. Claro, es una encuesta, pero de todas maneras hay quienes hoy día analizaban que podría significar algo respecto a lo que pase con los estados del Medio Oeste, que quizás el tema de los derechos de la mujer podría terminar inclinando la balanza de sectores que tradicionalmente han sido republicanos y que ahora podrían votar por Kamala Harris, que quizás no lo dicen abiertamente, pero que podrían entonces en las urnas favorecer a la candidata demócrata. Así que ese es un tema importante a propósito del voto femenino. Mira, abrieron las puertas, abrieron las puertas ya aquí en el parque Benjamin Franklin. Se ve ya a lo lejos la pantalla iluminada y empiezan a entrar todos los partidarios de Kamala Harris a esta explanada donde en algunos momentos más debiera comenzar ya este acto concierto de cierre de campaña de la candidata demócrata. Aquí hay un ambiente de mucha emoción, la gente está muy contenta, está muy esperanzada, me decían. Tienen algunos un poco de miedo de lo que pueda ocurrir, pero en general confían en que Pensilvania pueda terminar dándole el voto necesario a Kamala Harris para que se convierta en la primera mujer presidenta de la historia. Claro, aquí hay varios hitos que se podrían lograr. En el caso de Kamala Harris, ser ella justamente la primera mujer en liderar el país, es ya la primera mujer como vicepresidenta que llega a ocupar ese cargo, la primera asiática estadounidense que también podría liderar la primera potencia del mundo. Y del lado de Donald Trump, algo que solamente ha hecho un solo presidente de la historia, que es tener periodos no consecutivos, es decir, retornar a la Casa Blanca luego después de haber perdido una elección, es algo que solamente ha ocurrido una vez en la historia, Donald Trump lo podría lograr y también ser el presidente más longevo en la historia del país. Quiero volver contigo, Natacha, porque sabemos que Washington D.C. es un centro mundial del poder. No solamente está la Casa Blanca, no solamente está el Capitolio, está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, hay mucha expectativa de las embajadas y del mundo a nivel internacional con lo que va a ocurrir en esta elección. Y entiendo yo que tú hablaste también con el embajador de Chile, justamente ahí en Estados Unidos, cuál es la sensación que se vive por parte de nuestro país, en quién podría ganar y cómo eso podría afectar también las relaciones con nuestro país. Sí, creo que es una pregunta clave en el fondo, cómo esto podría afectar las relaciones que tiene Chile y Estados Unidos. En la mañana estuvimos conversando con el embajador de Chile acá en este país y le preguntábamos primero que todo sobre el tema de las elecciones, cómo las veía él. Él decía que las sentía muy polarizadas, probablemente una de las elecciones más polarizadas del último tiempo, según las propias palabras del embajador, porque decía que habían dos candidaturas con ideas demasiado extremas y que había una sensación extraña también en la ciudadanía que él podía palpar. Él decía además que las relaciones entre Chile y Estados Unidos eran muy estables. Se lo dijo al menos en dos ocasiones y dijo que eso no iba a cambiar independiente de quién iba a llegar a la Casa Blanca, si es que Kamala Harris o Donald Trump. Él, eso sí, marcó un punto en relación a que podrían eventualmente haber diferencias en relación al tema medioambiental con Chile. Y ahí nombra que, bueno, sabemos, ¿no?, que el candidato Donald Trump no cree en la crisis climática, él incluso se salió del acuerdo de París en su momento. Entonces ahí el embajador, quiero decir, decía, bueno, ahí eventualmente podríamos tener algún punto de vista distinto en relación a ciertas materias que nos comprometen como países que se están relacionando fuertemente hace ya varios años. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del embajador. Podemos tener en algún momento una situación en la cual, como aquí, hay una candidatura que más bien no está en la lógica de conservación del medioambiente que demanda el cambio climático. En esa materia, digamos, puede haber un cambio en términos del énfasis que ponga el nuevo gobierno, si gana Trump, por ejemplo, en el retorno a las energías fósiles en materia de energía, mientras que a nosotros nos conviene muchísimo la perspectiva del cambio de la materia energética por cuanto hay demanda para el litio. Ahora también, Natacha, uno de los temas que se ha tomado justamente esta contienda electoral ha sido la migración, la seguridad, donde ambos candidatos han tenido que endurecer su postura en torno a este tema que realmente se ha transformado en una verdadera crisis de preocupación, sobre todo ahí en la misma frontera. Y yo quería saber si tú le consultaste ya al embajador por el tema de la visa waiver, que es uno de los temas que en el último tiempo también había resonado mucho en la relación entre Chile y Estados Unidos debido a la gran cantidad de delincuentes, lamentablemente, de nuestro país, que han ido a robar a Estados Unidos y se puso en cuestión si nosotros íbamos a perder ese beneficio. ¿Podría ocurrir eso si llega Trump o si llega Harris al poder? Mira, él mismo lo mencionó, él dijo que las relaciones son estables y que se iba a mantener la visa waiver, que es una buena noticia para los chilenos que vienen a Estados Unidos, que sabemos que es una gran cantidad, pero donde lamentablemente, incluso en nuestro noticiero hemos mostrado como una y otra vez hay delincuentes chilenos que vienen acá a Estados Unidos, pero dice el embajador de Chile acá en Estados Unidos que se va a mantener la visa waiver. Así que bueno, son buenas noticias, él decía que esa relación se iba a mantener independiente si es que ganaba Kamala Harris o si es que ganaba Donald Trump. De todas maneras, Pablo, ahí le dijimos al embajador que queríamos conversar con él el día jueves, eventualmente, para saber también cuál era su postura ya cuando se supiera quizá un poquito más el tema de los resultados, aunque había visto también en The Washington Post que subieron hace poco un artículo en donde decía que esto podría tardar quizás varios días y donde Pensilvania, que tanto hemos hablado junto a Nevada y a Arizona, podrían ser algunos de los estados que más se demoren, porque así fue al menos en la elección del 2020 y que podría incluso tardar varios días ya acercándose a la semana. Así que ahí vamos a ver si es que podemos tener una nueva declaración del embajador. Pero eso es lo que se dice ahí inicialmente por parte de las autoridades chilenas acá en este país. Exacto, el año 2020 también fue un martes, el día de la elección, pero se resuelve el día sábado, porque claro, hay muchos votos que se demoran demasiado en contar por, en general, este voto por correo que decimos nosotros, que muchas veces llegan uno, dos, hasta tres días después del día de la elección. Por eso el tema de contabilizarlo, cuando además hay un empate tan grande, la diferencia tan estrecha, complejiza finalmente este tema de resultados. Nos quedan dos minutos, Andrea, Natacha, así que Andrea, que nos puedas contar en este último minuto qué es lo que viene con Donald Trump, cómo va a ser esta jornada, qué es lo que le pones atención a este día martes. Mira, justo una noticia de último minuto que ocurre aquí en Filadelfia y que tiene que ver con Elon Musk, que ha apoyado no solamente con declaraciones, redes sociales y toda su maquinaria a Donald Trump, sino que con nada menos que 75 millones de dólares y que además estaba incentivando a los votantes a participar en un sorteo de un millón de dólares, como una manera también de seguir ganando adeptos para el candidato republicano. Resulta que un fiscal de Filadelfia ha dicho hace algunos instantes que en realidad sus sorteos no eran al azar y que los ganadores estaban elegidos a dedo. Es decir, que todo lo del sorteo de un millón de dólares era un engaño. Así que parte de lo que ha ocurrido también en relación a una figura que si bien no es del mundo político, se transforma en una figura muy determinante para la candidatura del republicano. De hecho, ayer en el acto que se realizaba en Lichit, lo mencionaron muchas veces como el gran aliado de Donald Trump. Vamos a ver si todo ese apoyo, el engaño del sorteo y los millones de dólares finalmente tienen algún efecto o no son suficientes para que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Exacto. Eso sí sigue siendo una figura tremendamente popular con todo el avance que ha hecho en la carrera espacial, en la inteligencia artificial, los automóviles Tesla. Obviamente es una figura relevante, pero claro, esto podría ahí quizás empañar un poquito el tema del apoyo. Y Natacha, en este último minuto, que nos puedas contar en qué tenemos que fijarnos este día martes en torno a la candidatura de Cámara Harris. Tenemos que fijarnos en la Universidad de Howard, quiero decir, es ahí donde va a estar Cámara Harris, una universidad donde ella atendió en la década de los 80. Ella debería estar ahí cerca de las 7, 8 de la tarde. Ya está en los preparativos desde la semana pasada. Y ya están cerrando ahí las calles cerca de esta universidad. Es ahí en donde ella va a esperar los resultados y va a llegar a Washington, D.C. durante esta madrugada, Pablo. Exacto. Bueno, yo creo que ella también ha querido desmarcarse un poco de Biden, que entiendo que él va a seguir los resultados en la Casa Blanca. Ella misma dijo en las últimas alocuciones públicas, yo no voy a ser Biden, yo voy a hacer algo distinto, también para desmarcarse de esa mochila que en el último tiempo también tuvo que cargar con la serie de incidentes. Andrea, Natacha, les deseo lo mejor. Hoy día en la noche van a estar ahí en Meganoticias Prime y ya de todo el día de mañana en las calles viendo este voto a voto en Estados Unidos. Además con un programa especial que aprovecho de avisar desde las 6 de la tarde aquí en Meganoticias ahora y hasta las 5 de la mañana vamos a estar ahí alternando entre pantalla abierta, plataformas digitales y nuestras distintas señales de Meganoticias. Así que que duerman bien, descansen, porque mañana se viene con todo. Que estén bien. Mañana no se duermen. No, que estén bien, nos vemos. Desayuno estadounidense mañana, harto tocino. Chao, chao, que estén bien. Sí. Chao. Bueno y con esto nosotros también aprovechamos de despedir esta edición especial de Meganoticias. Mundo, atentos a esta importante elección presidencial que seguiremos aquí en Meganoticias. Que estén bien. Chao, chao. Mundo, atentos a esta importante elección presidencial de Meganoticias. Mundo, atentos a esta importante elección presidencial de Meganoticias. Mundo, atentos a esta importante elección presidencial de Meganoticias. Mundo, atentos a esta importante elección presidencial de Meganoticias.